Hola a todos, ya para finalizar esta serie de vídeos dedicados al encendido leve tenue de las lámparas LED cuando nos está llegando una fase a las mismas veíamos en los diferentes vídeos cómo solucionar el problema actuando sobre la caja de empalmes, la caja de conexiones, sobre el interruptor pero tenemos también el problema de que podamos tener una instalación antigua donde en lugar de fase y neutro nos lleguen dos fases, por lo tanto tenemos voltaje en los dos cables en estos casos el tema de modificar en la caja de conexiones, en el interruptor, añadir un condensador o una resistencia no es viable, es viable pero no soluciona el problema ya que de todas maneras nos está llegando siempre un cable con tensión a la lámpara, a la bombilla pues bien, para estos casos extremos, en donde las instalaciones ya digo sean antiguas no nos queda otra opción que utilizar un relé veíamos en el vídeo anterior que el relé sencillo, el relé de solamente un circuito no nos servía, tal como era este donde solamente tenemos un circuito, tenemos un común, un normalmente abierto y un normalmente cerrado pero solamente un circuito para esto por lo tanto este relé nos cortaba uno de los cables y por una realimentación, por una inducción realmente a través de la bobina la lámpara se encendía tenuemente pues bien, lo que necesitamos para solucionar el problema cuando tenemos fase y fase es un relé de doble circuito ya sea los complejos, los que tenemos en este caso es un relé de cuatro circuitos es un relé utilizado por ejemplo en aire acondicionado industrial pues bien, tenemos eso o podemos tener el relé de doble circuito sencillo de solamente un contacto como sería este que está aquí tenemos la bobina de 125 o 220 voltios según el voltaje que tengáis en el país tenemos un contacto y otro contacto separado del anterior por lo tanto una entrada y otra entrada de esta manera con el relé que tenemos montado por mucho que nos llegue fase por uno de los cables porque la otra fase la estemos cortando en el interruptor estamos hablando de instalaciones ya digo, de dos fases pues bien, una de ellas la cortamos en el interruptor la otra nos está llegando al circuito pero mientras el relé no está activado no estamos dando salida no estamos dando tensión a la lámpara el detector de tensión detecta algo sencillamente por proximidad pero la lámpara si la vemos no se ilumina en ninguno de los momentos la lámpara está completamente apagada sus leds ya digo el tema de los detectores de presencia de tensión tampoco como detectan según haya una tensión próxima a veces nos engañan las medidas pues bien lo más fiable es comprobar la lámpara que tal como vemos no tiene nada si midiéramos entre sus terminales sacando la lámpara ya que está interrumpido por los dos contactos del relé no estaría llegando nada a la misma pues bien en el momento que nosotros activamos el interruptor se activa el relé y nos enciende la lámpara o las lámparas que tengamos conectadas este sistema para cuando solamente tenemos una lámpara es más aparatoso tal como vemos el relé que no la lámpara es más adecuado para cuando tengamos por ejemplo un pasillo con varias lámparas o tengamos un sitio el techo por ejemplo donde podamos esconder el relé ya que el mismo si no tenemos espacio en la caja de conexiones y tendremos que duplicar cableados lo suyo es que esté próximo a la lámpara y en el portalámparas de este en concreto pues sencillamente no cabe pero bueno que sepáis que existe la opción de utilizar un relé tal como me comentaba uno de los seguidores del canal de vídeos que él lo ha utilizado el relé es una solución que funciona y es mucho más adecuado es como mejor funciona con un relé de doble circuito un relé sencillo de solamente un circuito os va a dar problemas tal como veíais en el vídeo anterior pues bien espero que toda esta serie de vídeos dedicado al encendido leve de las lámparas LED os haya gustado os haya servido de utilidad y haya servido para complementar la infinidad de documentación escrita que encontraréis en internet sobre este tema al fin unos vídeos dedicados al mismo al problema y como solucionarlo espero que os sirva de ayuda y hayáis visto todos los vídeos anteriores un saludo para todos